Triste me pongo yo cuando no la veo A mi novia le honor por la que yo me muero Triste me pongo yo cuando no la veo A mi novia le honor por la que yo me muero Pero cuando la veo venir se me alegra el corazón Porque veo a mi linda Leonor corriéndose a mis brazos Olvido las penas, olvido el dolor cuando veo venir a mi novia Leonor Olvido las penas, olvido el dolor cuando veo venir a mi novia Leonor Para la señora Margarita Gutiérrez, allá en Houston, Texas Báilele Triste me pongo yo cuando no la veo A mi novia Leonor por la que yo me muero Triste me pongo yo cuando no la veo A mi novia Leonor por la que yo me muero Pero cuando la veo venir se me alegra el corazón Porque veo a mi linda Leonor corriéndose a mis brazos Olvido las penas, olvido el dolor cuando veo venir a mi novia Leonor Olvido las penas, olvido el dolor cuando veo venir a mi novia Leonor A mi novia Leonor la quiero A mi novia Leonor la amo A mi novia Leonor la amo Para la señora Marisol Rivera, allá en Atlantis, sí Gózale, gózale A mi novia Leonor la quiero A mi novia Leonor la amo 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 Y seguimos, seguimos avanzando Vamos con otra para que baile Y dice más o menos así Che lo maestro Y que un, dos, tres O te voy a olvidar Y lo quiero intentar Aunque lejos estés Te seguiré queriendo Nunca te olvidaré Porque mi vida eres tú Aunque digas que ya no me quieres Te acordarás que fuiste mía Pero yo sé muy bien Que no tendrás la paz Porque sé que me quieres Aunque digas que no No te será tan fácil Arrancarme de tu vida No te será tan fácil Borrarme de tu mente Aunque me envejes amores Y digas que me olvidaste Sé que me amas Sé que me extrañas No te será tan fácil No te será tan fácil Arrancarme de tu vida No te será tan fácil Borrarme de tu mente Aunque te inventes amores Y digas que me olvidaste Sé que me amas Sé que me extrañas Sé que me amas Sé que me extrañas Sé que me extrañas No te será tan fácil 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 Arrancarme de tu vida No te será tan fácil No te será tan fácil Borrarme de tu mente Sé que me amas Sé que me extrañas Sé que me extrañas Sé que me extrañas Sé que me amas, sé que me extrañas Sé que me amas, sé que me extrañas